Cada día hay una nueva queja del transporte masivo. Esta vez las críticas corren por cuenta del concejal de Luis Montero, quien hace observaciones puntuales del servicio de operación y administración del sistema. Para que parte, lo preocupante todavía es mucho más grave. Es que ya, como es un gran negocio, se convirtió en lo que se creó. Una empresa que fuera para los cartas de enero, como sucede en todas las ciudades, tenemos cuenta que hay unas debilidades. ¿Pero cuáles son esas debilidades? De que ya intentan acabar con las empresas pequeñas, como lo hicieron. Acabar con los carros que hacen viajes en los barrios normales, como la vía Lemembre y la Esperanza. Y estamos viendo algo que se está convirtiendo ahora, que el Jaribe la ha extendido a sectores como Mandela, Pozón, y la metieron ahora por la reunión de Pedro Romero. Pues estamos viendo qué pasa, que la Pedro Romero, que es una vía que tiene 20, 30 años, de dos carriles, meten a otros carribes sin ampliar la movilidad. Habló de los negocios que se realizaron para la operación de los nuevos articulados que llegaron a la ciudad. Otro tema, fíjate, un tema que también es peligroso. Hicieron un negocio con un señor para 80 buses o 100 y pico buses para que el señor pusiera los conductores. Pero o sea, finalmente llegó el negocio multimillonario. Pero entonces no le pagan la misma plata por administrar 20, 40 choferes. Y si el señor, si no llegan, pues los 80 buses le siguen pagando la misma plata. Finalizó diciendo que Transcaribé es un negocio jugoso para todo el mundo, menos para los cartageneros.